Los socialistas de Castellón habían denunciado unas campañas institucionales del Ayuntamiento de Castellón y la Junta Electoral Provincial ha estimado los recursos que el equipo de gobierno del Partido Popular formuló contra estas denuncias. La Junta Electoral Provincial ha determinado que estas campañas son absolutamente ajustadas a la ley y que se han realizado en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Castellón. La Junta Electoral ha dejado sin efecto las multas que los socialistas estaban vanagloriando de haber conseguido y de esta forma los ciudadanos de Castellón no van a tener que pagar ninguna multa a pesar de la mala fe, de la irresponsabilidad y de la deslealtad política de los socialistas.